Muy buenos días, nos encontramos en el puerto de Mazatlán esta mañana, muy contento de estar organizando la estrategia electoral aquí con la señora Tatiana Gutiérrez. Y bueno, les saludamos con muchísimo agrado, dándoles una felicitación a todos los maestros y a todas las maestras de nuestro hermoso país. Gracias les damos por esa incansable labor que realizan en el día a día, por el bien de todas las mexicanas y todos los mexicanos, y nosotros también como maestros. Claro que sí, aquí estamos, bueno, con el capitán, con el maestro Mazatlán, muy contentos de estar trabajando con la estructura electoral y la defensa del voto, pero sobre todo queremos aprovechar para felicitar a las maestras y los maestros de Sinaloa, de Nuevo León, de todo México, por todo el trabajo que hacen cotidianamente, y agradecer también a nuestros alumnos que nos hayan hecho maestros de alguna manera. Muchas gracias y vamos todos juntos a transformar este país a través del trabajo cotidiano. Muchas gracias.